Oye, que vuelva a ganar otra vez Lali, ¿eh? Seguimos, seguimos, tres, dos, uno, música maestro, va. Lali está por ganar. 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 Un gran aplauso. Señora, aquí para el premio, por favor. Aquí para el premio. Antes de empezar el resto de los juegos que hay, que los hay divertidísimos, hay uno que está... ¡Ay, cabrón! 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 ¡Ahí, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahí en esa plaza es donde dispararon los terroristas. Desde aquí arriba. Puerta del templo de Hashechuput. Puerta del templo. Puerta del templo. que es impresionante la del estado de conservación que tiene aquí la piedra que tiene aquí la piedra vamos a despedirnos de la tumba de la reina Shizup que tiene aquí la piedra vamos a despedirnos de la piedra vamos a despedirnos una vista panorámica fantastica vamos a despedirnos vamos a despedirnos vamos a despedirnos de la piedra vamos a despedirnos de la piedra vamos a despedirnos de la piedra para él no para su padre vamos a despedirnos de la piedra vamos a despedirnos de la piedra y también tiene una sola mano solo tiene una sola mano una sola pierna y se ve el pene del hombre así que Dios vino el dios de la fertilidad hay una leyenda sobre Dios vino que dice que ha apoyado a todas las mujeres entonces ya han decidido algunos es una leyenda pero ya está escrita en muchos sitios han decidido a matar a este hombre algunos han decidido solo a castigar a este hombre en sus cintos vamos a hacer algo para ahora se lolesia y la segunda y la segunda y la Gracias. Ahí va Jesús. A Menosis cuarto. ¡Adiós! Que era un palacio de la familia Rial. Se va a trabajar con vosotros. ¡No es eso, puto! ¿Es una bomba? Pues bien, ¿no? La gente que había lanzado, que era... Bueno, pues entonces no tiene que ser... Es una actriz que hay que dar uno, eh. Pero claro, dices, es que estás acá. A ver qué cara de bobos ponéis. A ver, caras de bobos, todos. ¡Ahhh! ¡Oye, no se ve nada! ¿Por qué no veo nada? Oye, mira por la pantalla. ¡Abaje! 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 ¡Ah, sí! Está filmando. Si está verde... Amigo, si está verde no... El rojo filma. Atrás. ¿Qué es lo que es? Anda, que no se... Tienes que hacerla... Bueno. Me agarra hasta la brocha que... ¡Adiós, señora! ¡Adiós, señor! Amigo, no miedo, no miedo. ¡Ay, no sé qué pasa! No sé ni lo que veo aquí. ¿Y dónde está María? Nada. ¿Hay un azótico de este? No, no, no. ¡Ay, Manoli! ¿Qué? ¿No te lo decía yo, Lali? Pero si es que no sé... No, no entiendo esta cámara ni para atrás. No sé... ¿O rojo? ¿Con el REC? ¿Se pone REC? ¿Se pone REC? ¿Se pone REC? ¿Se pone REC? No sé... ¿Está rojo o verde? Está verde, pero es que no... ¿Por qué te apretas el botónín ese que te dije yo? Pero... ¿Pero dónde lo veo REC si no veo REC? La partedita... Joder, ya es filmado en otra cámara mis vietos. Esto se va a tener ahí, a ver. Sí, o filmar. Lo, 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 lo... Filmar amigo, máquina, la, filmar... No, ya, ya, lo hago yo, no te preocupes. Stop, stop, stop. Sí, a ver la máquina, no miembros. Oye, dales la vuelta. Vamos, venga. ¿O dónde queréis ir? Dale a la derecha. A ver, venga. Vamos, vamos aquí, tres parámetros. Aquí la foto. No tiene, no tiene... ¡Hasta, hasta! ¡Hostia, hostia! ¡Que le pares tú! ¡Párale ahora mismo! ¡No, se acabó! ¡Fuera! ¡Ya, se acabó! ¡Para, para, para, para! ¡Que vas a estupar a la lucha! ¡Vá, te jodé! ¡No! Tranquila, ¿no? ¡Basta, a la cerveza! ¡No se joder todavía! Bueno, tú no me digas a mí. ¿Eh? ¿Qué dice el tío este? Señor. ¡Para, quito, quito! ¡Cuánto! ¡Cuánto! Juan Antonio le ha dado veinte libras. ¿Le ha dado veinte libras ya a Juan Antonio, eh? Le ha dado veinte libras. ¡Eh, güey, cuíjame un momento! ¡Eh! ¡Eh, escucha tú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dáme a mí un pañuelo! ¡A mí no tenías que dar un pañuelo como ese! Yo soy yo, por favor. ¿Quieres yo? ¿La caja? ¿El hombre? ¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿Está filmando? Es un peñazo, esto no se ve nada. ¿Para correr? Sí, una, dos, tres, tres. ¿La apagaste, no? ¿Cuánto lo dices? Veinte. Veinte. ¡Chavales, yes! Es la hora. Pero peorla de dos pies... ¡Mira, mira, mira! Es verdad, esto está apreciando. ¡Venga, venga, vamos! ¡Dale aire a eso! ¡El zone que funcione bien, eh! ¡Dale, venga! ¡Oye, que esto no es una foto, joder! ¡Ah, pero venga, venga! ¡Es igual! Vale, que queréis ver esto porque no os lo creéis, ¿no? No sé, yo me siento como gilipollas aquí. ¡Hombre, todos! ¡Los tíos, ahora los tíos ahí! ¡Los tíos! ¡Volverás todos tú! ¡Los tíos! ¡Ven, venga! ¿Qué? No, tienes que poner un taxi privado. Y enseñarle la entrada, la tarjeta. A ver, dejar esto para explicar una cosa aquí, entonces te contesto. ¿De acuerdo? Este es el museo, amigos, el museo que tiene la barca solar, el museo de la barca solar. Es un museo, tiene una barca grande, se llama la barca solar. Estamos criticando mucho este edificio porque está deformando mucho la vista. Viendo pirámides muy antiguas, viendo un museo así deformando la vista. Desde lejos ya se ve muy feo, pero ya tiene una barca antigua desde la época misma de la pirámide. Esta pirámide, de la madre del faraón Kheops, es la otra pirámide, es la pirámide de la mujer del faraón Kheops. ¿Cuál tiene? A la izquierda. Y a la derecha, al fondo, ya un seme... conmigo. ¡Ay! Se puede llevar la cámara...